En las mallas de mi hamaca voy dejando todo el cansancio de maniario traslindada. Me clamo en la brisa del mar, un canto negro viene a mí. La vida de la emoción profunda, mi voz al sangre lupí. Que impade la emoción profunda, mi roja sangre lupí. Que impade la emoción profunda, mi roja sangre lupí. Cuando brigada por cadenas, la guerra de España también llegó. En las tierras de América, la patria, que ayer con chul su total. Que impade la emoción profunda, mi roja sangre lupí. Que impade la emoción profunda, mi roja sangre lupí. Que impade la emoción profunda, mi roja sangre lupí. Que impade la emoción profunda, mi roja sangre lupí. Que impade la emoción profunda, mi roja sangre lupí. Que impade la emoción profunda, mi roja sangre lupí. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!